... Bueno, pues mucha emoción, ¿no? Acabamos de finalizar el acto del pregón. Ha sido muy, muy emocionante por muchos motivos. Supone orgullo para Urrea poder albergar este evento. Además, con este buen tiempo que nos ha tocado por fin. Así que, bueno, yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de todo el fin de semana. Vamos a disfrutar de los toques del tambor y el bombo. Y supone que todo el pueblo se vuelque en la organización. Y eso al final es muy, muy bonito, ¿no? Y eso al final es muy bonito. Bueno, pues ya lo sabes, para los tamborileros es lo más grande que tenemos. Es el momento que nos juntamos los tamborileros de los nueve pueblos hermanos de la ruta. Podemos estar un fin de semana juntos, tocando, participando. Porque como todo el mundo sabe, luego nos metemos en nuestras Semanas Santas y ya no lo podemos hacer. Y bueno, pues las jornadas de convivencia, como te decía, después de 54 años de historia de nuestra asociación, para nosotros son nuestros días grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ...y en ese caso desde la Comarca del Bajo Martín lo que tenemos que hacer estos pueblos es apoyar en este caso más, aunque desde luego estoy seguro que Urrea va a salir a la calle y a demostrar como lo sigue y lo está demostrando que puede formar unas jornadas de convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo también como algún pueblo grande de los que hay en la integración. Y nosotros desde la Comarca pues apoyar a estos movimientos culturales, tradicionales y sobre todo también religiosos que forman todo lo que es el conjunto de la Semana Santa y bueno, ahí estamos para lo que buenamente podamos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Es que hay muy pocas Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional y a su vez patrimonio inmaterial cultural de la UNESCO y eso es por algo, eso es porque la tradición de los antepasados y las generaciones actuales han preservado unas tradiciones que han merecido ese reconocimiento. Y nos deben de servir la retransmisión de hoy, los cientos o los miles de personas que vienen tienen que servir para que el turismo y estas comarcas sean conocidas no en Aragón, que ya lo son, sino en el resto de España. ¡Gracias! 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 Que venga a participar mucha gente, el tiempo va a acompañar, o sea que yo creo que va a ser un éxito. Sí, claro, nosotros en las jornadas de convivencia lo hacemos todos juntos, lo hacemos a las doce y media, porque romper la hora solo se rompe una vez al año, y es el Jueves Santo y es a las doce. Pero bueno, es una forma de juntarnos todos, de pasar unos ratos de camaradería, porque es verdad que lo hemos hecho en las jornadas nacionales, pero son mucho más informales que estas. Y aquí, bueno, pues nosotros, los compañeros de todos los pueblos, que hemos tocado muchas veces en la cuadrilla de la ruta juntos, o que hemos tocado muchas veces en las nacionales, bueno, pues el día que toca en un pueblo, bueno, pues de todos los municipios vienen autobuses, vienen tamborileros, y bueno, abarrotamos el municipio. Y yo espero que hoy en Urrea va a ser un éxito, me consta que se van a desplazar hasta aquí muchísimos tamborileros de la ruta, que el tiempo acompaña, que eso es fundamental, pues entonces vamos a disfrutar, vamos a tocar el tambor y bombo. Bueno, yo creo que es un momento muy emotivo, el que en cada pueblo, cuando se rompe la hora, obviamente a las doce de la noche, pues bueno, yo creo que para mí es de los momentos más emocionantes, de la semana en tarde en mi pueblo, y creo que en el resto de los municipios pasará igual. Aquí, como bien decimos, es un simulacro, pero bueno, yo creo que el tesón y esa intensidad de corazón que lo llevamos dentro, los que sentimos el tambor y el bombo, yo creo que van a disfrutar igual, y la emoción seguro que se va a sentir. Gracias. 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 Gracias.